Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería Civil. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería Civil. Desarrolla, a nivel logrado, las competencias generales, aprendizaje autónomo, gestión de TIC y mentalidad emprendedora, y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación y desarrollo experimental, así como el desarrollo tecnológico en la elaboración de proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación institucionales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el trabajo de investigación aprobado en Taller de Investigación 1 en Ingeniería Civil relacionado con las líneas de investigación institucionales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.